Milton edita, 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 Milton edita, edita, edita Hola pelaos, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar te invito a que te suscribas Así me estarías apoyando un montón Ok gente, espero esté muy bien para este efecto Vamos a abrir la fotografía que vamos a editar en Pixar Es mejor si tienen un fondo negro, si no lo colocan ya saben como Vamos a entrar a efectos, a colores Y vamos a irnos a colorear Y en colorear vamos a ubicar el matiz de arriba, o sea la barrita de arriba en 244 Obligatoriamente, tiene que dar un tono azul Le vamos a dar en aceptar y vamos a ir a stickers En stickers vamos a buscar lo que es alien, neón Vamos a escribir así y vamos a esperar a que cargue Una vez cargue vamos a seleccionar lo que es el cuarto, tiene que ser este Y vamos a abrirlo y vamos a empezar a disminuir lo que es el tamaño una vez se agregue Ahí está, nos vamos donde dice mezcla Y en mezcla vamos a dar donde dice pantalla Tiene que dar este efecto así, neón Entonces vamos a ir ubicándolo ya sea en todas las partes de la cara Para que quede como sticker en todo lo que es el rostro Van colocándolo de esta forma Así Entre más pequeño es mejor Yo aquí les estoy mostrando Pueden ubicar mucho más lo que es aquí en la parte de la frente Empiezan a colocarlos así de esta forma Pueden dar clic Y en la parte superior al lado del borrador le dan en duplicar Y se va a empezar a duplicar la capa Así pueden duplicar para no estar añadiendo Entonces vamos a ponerlo más o menos así Cuando quede más o menos así lo que vamos a hacer es Vamos a duplicar el último por acá arriba Vamos a dejarlo aquí Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a entrar nuevamente a lo que es stickers Y vamos a escribir luz Vamos a buscar y vamos a añadir la primera luz La ponemos más o menos así pequeña Del grande del sticker Y en mezcla vamos a poner ahora revestir Y como pueden ver se ilumina mucho más Y da ese efecto de que está luminoso ¿Qué dije ahí? No sé Lo que da el efecto de que está dando luz Y se puede mirar también en lo que es la piel Lo que vamos a hacer es duplicar esta luz Le damos clic a la luz Le vamos a dar en la parte superior al lado del borrador Duplicar capa Y vamos a empezar a duplicar y vamos a darle luz A cada uno de los alien que pusimos Esto va a dar un efecto increíble También pueden poner uno en la lengua Si sacaron la lengua Y bueno amigos este es el tutorial Por último pueden ir a máscaras y añadir un dux Como pueden ver en pantalla Y listo estaría terminado Espero lo pongan en práctica y hagan sus mejores fotos Para que la suban a sus redes Y todo el mundo diga Wow que increíble como lo hizo Que increíble Wow 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 No me dirá tampoco que se vuelvan perritos Pero ajá Bueno gente espero les haya gustado mucho Y nos vemos a la próxima No me los quiero demasiado Oiga presten atención Milton Chávez ya llegó Una cuenta de Youtube hace dos años Se creó con esfuerzo y dedicación Con vídeo tra vídeo Él subió